¡Gracias! Tenemos en nombre de la Policía Nacional para decirles sencillamente que estamos con la cabeza en humildad para decirles a ustedes que esta situación que infortunadamente trascendió los niveles del servicio, por eso la pronta respuesta de la justicia penal militar y la inspección general para dar con contundenza el resultado en contra de este hecho. Sabemos que está todo en el mundo y que no debe ser. Muchas gracias. Y lo que estamos exigiendo es justicia y esperando la orden de captura del coronel. Hay muchas cosas que han avanzado. La Fiscalía ha sido muy fuerte. Gracias a Dios tenemos una Fiscalía fuerte y poderosa. Y en estos momentos ellos han avanzado mucho. En las situaciones que no se pueden decir, pero estamos avanzando. Me llamo la atención cuando usted manifiesta que la Fiscalía ha sido muy fuerte y muy contundente al respecto. Yo como víctima he tratado de acceder a la justicia y la Fiscalía no ha permitido entrar nosotros a apoyar la investigación que lleva la Fiscalía. Tengo un sinnúmero de solicitudes presentadas ante la Fiscalía y se ha hecho el de la vista gorda, por decirlo vulgarmente. Nos ha faltado al respeto como víctima. Nos ha respetado todos los lineamientos jurisprudenciales y constitucionales. Le aprovecho este momento que usted está aquí porque le agradezco. Usted acaba de tomar el mando ayer, si no estoy mal, y hoy está aquí. Es un acto de gallantía, de valentía y de amor con la patria. Pero estamos indignados porque no nos han dejado hablar. A mí me ha tocado investigar por fuera, con investigadores, con personal y todo lo que he recolectado, lo ha recolectado a pulso. La Fiscalía nos ha negado todo. Entonces yo sí lo invito a usted con todo respeto que se ponga la mano en el corazón. Y como funcionario de la Policía Nacional, haga un llamado enérgico y fuerte a la Fiscalía para que nos entregue todos los elementos porque hacemos parte y para nosotros no hay reserva. Los elementos no hay reserva para la defensa de víctimas. Entonces yo sí le agradezco esa situación. Claro que sí, doctor. Me comprometo a hablar con la señora vicefiscal para poner en conocimiento su necesidad inmediata. Señor, también le agradezco que se haga contacto con la doctora Zamora, que es la encargada de justicia judicial.